Música Amigos de Yucatán.com.mx, yo soy Regina Montañez y bienvenidos a Los Leones, el vlog. Estamos en el primer partido de la serie final por el campeonato de la zona sur entre los Leones de Yucatán y los Pericos de Puebla. Música Hoy el Kukulcán está lleno de aficionados, pero realmente todos ellos conocen a nuestros Leones de Yucatán. Acompáñame a ver esta cápsula. Música Estoy en busca del verdadero aficionado de los Leones de Yucatán y le vamos a dar estos premios al que no responda a una pregunta un tanto difícil. ¿Usted es un verdadero aficionado? Casi, casi. ¿Cuántas veces se han coronado campeones de la zona sur los Leones de Yucatán? Cuatro veces. ¿Cuántas veces y en qué años se han coronado campeones nuestros Leones de Yucatán? En 1954 o 56, en el 1984 que estuve y en el 2000, y si, en el 2006. Muy bien, muy bien, solo una pa' yo, es el 57, pero lo demás, perfecto. Ahora una pregunta dolorosa. ¿Contra qué equipo perdieron nuestros Leones en la temporada pasada? Contra los Pericos de Puebla. ¿En qué año fue la última vez que nuestros merenudos se coronaron campeones de la zona sur? 2017. Excelente, fue en el 2007, la última vez hace 10 años. Saludos a mi familia de Silán Bravo. El cuñado Enrique Salazar, que es aficionadísimo. Saludos a todos. Que sigan apoyando a los Leones, vamos a ganar el campeonato. Y bueno amigos, hoy no le fue tan bien a nuestros Leones, porque perdieron el primer partido de la serie contra los Pericos 4 a 1. Los Leones de Yucatán se enfrentaron a los Pericos de Puebla en el primer partido de la serie por el campeonato de la zona sur. Era un encuentro con tintes de revancha porque los de Puebla eliminaron a los Leones en la postemporada de la campaña anterior. Los Pericos se llevaron el primer partido de la serie, aunque la primera carrera la produjo Diego Madero con un doblete en la quinta entrada por los Leones. Pero los Pericos rápido respondieron con una carrera en la sexta y su artillería explotó en la octava entrada con tres carreras para poner el marcador definitivo de 4 a 1. Y bueno, recuerden que todavía quedan muchos partidos. La serie es a ganar 4 de 7 y nuestros melenudos todavía pueden recuperarse. La cita es el viernes 25 en el Kukulcán a las 8 de la noche para el segundo encuentro. Yo soy Regina Montañez, esto es Los Leones del Vlog y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Suscríbete al canal!